Hola, buenos días. Soy Eva Álvarez, soy tu médico naturópata, psicólogo holístico, soy masajista, osteópata. Te puedo atender en mi consulta de la ciudad de León o si quieres también te puedo atender online. Os dejo aquí abajo el contacto del blog para que tengáis todos mis contactos. Y me podéis escribir también por aquí todo lo que queráis. El vídeo de hoy trata de otro aviso general a las personas. Mirad, es un día maravilloso, o sea, un día precioso, hermoso. El sol está caliente, pero hace, corre un aire y se está genial, o sea, se aguanta bien al sol. Son las 11 de la mañana. Estoy en un parque donde alrededor no hay ninguna antena de estas mágicas que han puesto nuevas. A ver, todo el mundo usamos internet. Si yo no estuviera usando internet ahora, no me veríais, no me conoceríais. Pero dejarlo solo para unas horitas al día de trabajo o unas horitas al día. Si no has trabajado y quieres conectar con la gente o hacer algo de trabajo, como un vídeo, por ejemplo. Por favor, mirad, yo estoy en un parque inmenso, maravilloso. Donde no hay ni una sola antena, donde tu mente puede ver al infinito, porque se ven las montañas. Donde estás en contacto con el sol, que es el que nos da la vida. Y estás en contacto con la naturaleza, que es la que nos da de comer. El padre sol y la madre tierra. Seguro que estáis hartos de escucharlo ya. Bueno, pues ahora, ¿dónde está la gente? Os pregunto. ¿Dónde está la gente? Me diréis, la gente está en sus trabajos. Vale, el que le toque trabajar por la mañana, pues podrá salir al mediodía o podrá salir a la noche, a la tarde, siempre. O sea, no, tenéis que quitaros de la cabeza eso de tener que trabajar tantas horas. Porque eso es lo que os está matando a todos. A ver, es más necesaria la salud que tener dinero. Vosotros vais a vivir solo unos añitos. No vais a vivir eternamente. Con que ganéis dinero para tener una casa, comida y viajar de vez en cuando, no necesitáis ese estrés tan horrible de la gente. De, ay, es que tengo que hacer dinero, ay, es que tengo que hacer dinero. Eso os lo han vendido las élites, los empresarios, las personas que viven de ti. Y de eso es donde tenéis que escapar ahora todos. Porque los médicos viven de ti, los empresarios viven de ti, la élite vive de nosotros. Pero si tú quieres apartarte de todas esas personas, hazlo por lo menos todos los días un ratito. Apártate del móvil, apártate del estrés. Ahora yo voy al centro de mi ciudad y están las cafeterías llenas, a tope. ¿Me podéis decir qué hacen las personas a las 11 de la mañana? Que tienen que estar tomando el sol. Que es el sol que nos llena de vitamina D, que nos activa la vitamina D en el cuerpo. Y hacen que se activen todas las funciones del organismo. ¿Qué hacen las personas todas en las cafeterías a estas horas? ¿Tú no puedes quedar con tu amiga o con tus amigos en el parque? ¿En los parques que hay en las afueras de las ciudades como este? Vamos a tomar salud. Por favor, esa es la receta que os doy como médico naturópata, como mujer que se ha sanado a sí misma y como mujer que está sanando a todas las personas que vienen a mí. Esta es mi frase. No vayas a tomar un café, vete a tomar el sol. Por no decir ya más cosas. ¿Me entendéis? Esto es lo único que os da salud. Esto es lo único que hace que vuestros reumas, vuestras artrosis y vuestros dolores mejoren. Tenéis que tomar el sol todos los días, antes de las 12 de la mañana y después de las 6 de la tarde. Buscarlo. Sé que no hay tantos parques como cafeterías. Pero normalmente en todas las ciudades, sobre todo en el norte, están llenas de parques verdes maravillosos, preciosos, hermosos. Aquí hay zonas de juego para niños. Tenemos unas zonas de juego en todo el parque preciosas. Bueno, en todos los parques de toda España. Hay zonas maravillosas para merendar, para comer, para tomar un café. Si queréis, os lo lleváis en un termo y lo tomáis. Ponen mesas por todas partes para que la gente esté en contacto con la naturaleza. Y nada, somos cuatro. Somos cuatro contados. Da igual, que sean las 12 de la mañana, que sean las 6 de la tarde. Cuatro personas contadas y normalmente las que tenemos perro. Porque el perro nos obliga a salir. ¿Vosotros os creéis que esto es normal? ¿Pero cómo no va a estar enferma la humanidad? ¿Cómo no vamos a estar en el 2023 y hay más cánceres y más enfermedades que nunca? Por favor, olvidaros de todos esos montajes que está haciendo Sanidad. De todos esos montajes que está haciendo la élite. Para enfermar a las personas. Para matar a las personas. Para apartar tu lado sano, natural, orgánico de lo que eres. Porque lo único que hacen es vivir de ti. De tu trabajo, de tu enfermedad, de tu dinero, de tu estrujamiento. Despertar, por favor. Esto es el despertar. No hay nada mágico ni nada raro. Lo único que hay que hacer es darse una bofetada y decir. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Me estoy enfermando para conseguir dos, tres pisos, un coche, una moto y 80.000 gilipolladas. Está muy bien que las consigáis, pero no os matéis en ello. Porque os digo una cosa. La gente dura muy poco. Ya lo sabéis. Hasta si tienes un accidente, duras menos aún. Las enfermedades no paran. La gente está intoxicada, está más que arriba. Y sabéis los únicos que se benefician de eso, ¿verdad? Médicos, farmacéuticas, hospitales. Llevamos unos días como gollón de aviones para todos los lados. Eso quiere decir que la gente viaja. Pero qué casualidad. Estos aviones no dejan ninguna estela. Ningún tipo. Pasa el avión, con su culín de estela, se quitina y se acabó. Estos días, por favor. Parece que como han denunciado tantísimo todo esto, pues han parado. Hay que denunciar. Hay que luchar por la humanidad. No sirve que hagas tu rutina de vida. Casa, trabajo, bar. Casa, trabajo, bar. Eso te mata. Eso te estropea. Te enferma. Te intoxica. Sal a la naturaleza. Sal al campo. Sal al sol. Ya verás como no estás nunca enfermo. Antes de ayer tuve una consulta con una señora que estaba con artrosis, que tenía 80.000 patologías encima. Y le digo, señora, tiene que salir todos los días a pasear y a tomar el sol. Por la mañana tempranín o a la tarde tempranín. Y me salta la señora. No, no, no. Que el sol es muy malo. El sol luego me va a doler la cabeza y me va a dar catarros. Dios mío, bendito. ¿Quién le habrá dicho eso a esa señora? ¿Su médico? ¿Su médico? Para que esté todo el día ahí en el médico. Y el que es especialista de un órgano te manda el especialista del otro órgano. Y así está todo el mundo rotando todo el día paseando por el hospital. Y están todos los médicos felices y contentos porque nadie los va a echar de su trabajo. Porque tiene miles de enfermos. Por favor, despertar. Eso es el despertar. Cuidarse. Estar sanos. Ir al campo. Tomar el sol. Escapar de las antenas y de los móviles. Por lo menos la mitad del día. Ya veréis cómo vuestra salud va en aumento. Y nadie va a poder con vosotros. Nadie se va a reír de vosotros. Nadie os va a enfermar y a matar antes del tiempo. Bueno, hoy he estado inspirada en este tema porque es que estoy tan alucinando. Vamos, estoy alucinando. Un día tan maravilloso, tan hermoso, como el 1 de junio del 2023. Y que esté casi sola en los parques. Es alucinante. Es alucinante. Por favor, pasar este vídeo a todo el mundo. Y si lo escucháis, grabároslo en vuestra mente y hablárselo a las demás personas. Estos vídeos salvan vidas. Estamos salvando vidas. No necesitas un hospital y un médico. Necesitas la naturaleza, el sol y desconectar de internet, como yo voy a hacer ahora. Un besito, saludos a todos. Que estéis muy bien y por favor, despertar.